Hola, yo soy Héctor Alessandro y quizá muchos de ustedes ya me conocen, soy el escritor uruguayo que escribió una novela ante cámaras, transmitiendo por Justin TV y grabando buena parte de la performance que consistió en escribir ante el público en la librería Rayuela, en la ciudad de Jalapa. Hoy ya ha pasado más de un año, estamos a mayo de 2015 y llega el momento de recapitular justo en el momento en que el libro ya salió a la venta en Amazon, en ebook, en papel y sobre todo una gran experiencia que muchas personas en Jalapa, siendo que ahora es la presentación el 20 de mayo en el Centro Recreativo Jalapeño, muchas personas en Jalapa decía, leyeron el libro y me han compartido sus reflexiones, lo cual me llevó a mí a novísimas reflexiones que indudablemente me andaban rondando de alguna manera. Este es el momento de recapitular y pienso que es lo que hice, la performance de escribir durante 30 días, a la luz del año transcurrido, cobra nuevas dimensiones, nuevos aspectos y nuevos matices interpretativos, algunos inesperados para mí. De esto hablaré en estos videos recapitulativos, en donde hago una reflexión sobre mí, sobre lo que hice y sobre la obra que resultó que a nivel simbólico tiene mucho que ver con el proceso de hacer ese performance titulado en su momento Literatura Líquida, tiene mucho que ver con el propio interior misterioso, misterioso aún para uno mismo como escritor mientras se sumerge en el proceso creativo y misterioso incluso pero resolutivo, en fin, en lo que tiene que ver con qué procesos, algunos latentes, algunos muy largados, se están dando dentro de uno y se resuelven, se resuelven en la obra, que en este caso no era sólo una obra de escribir como habitualmente los escritores escribimos, pues, en los márgenes de lo privado, sino escribir en público. De esto quiero compartirles las siguientes reflexiones. Lo primero, y de lo cual de alguna manera se ha hablado bastante, es que escribiendo un público, cumplía con una suerte de desafío, desafío para mí, de acuerdo como es mi personalidad muy importante, muy significativo, puesto que, digamos que al lanzar la propuesta de que en 30 días concluiría una novela, es como si uno, para mí al menos, es como si hubiera firmado realmente un contrato, un contrato con el público que estaba allí, en Justin TV, en YouTube y a través de Internet, a través del blog literaturaliquida, blogspot.com, observando, leyendo y a veces incluso comentando o teniendo intervenciones esporádicas a través de la red, por sus múltiples canales de acceso a una persona, tenía un feedback, respuestas de ellos. Esto, de alguna manera, me cambió a mí muchísimo. Lo que pueda parecer, o al menos lo que es la opinión habitual de la gente, la gente piensa que escribir en público puede ser algo distorsivo para la capacidad de atención, para que uno se concentre más. En mi caso funciona totalmente al revés. Cuanto más ruido hay alrededor, más me concentro. De hecho, muchas cosas que he escrito en computadora o a mano con una lapicera han sido en bares, en bibliotecas, en lugares donde hay la presencia de otras personas. Pero yo estoy en comunicación conmigo mismo. Por eso este año, cuando ya ha pasado tanto tiempo de la performance, algunas ocasiones he pensado en aquello que hice como algo que se podría titular en lugar de literatura líquida o adicionado a literatura líquida, se podría llamar yo solo, conmigo mismo, delante de todos ustedes. Ahora les hablaré de dos procesos. Uno, el proceso social, que se dio a partir de que yo me sentara en una librería llamada Rayuela, aquí en Jalapa, y otro, el discurrido interno mío. Para empezar, debo decir que luego de vivir 22 años en España, habiendo llegado a México, realmente me sentí en casa. Y ahora me voy a decir algo realmente políticamente incorrecto. Yo había leído El laberinto de la soledad y muchas veces me había parecido que las cosas que dice Octavio Paz, no todas, pero buena parte de ellas, son pura imaginación. Había pensado que las elaboraciones intelectuales que él realiza a partir de la descripción de ciertos tipos mexicanos o estereotipos, lo llevan a conclusiones que de alguna manera se las saca de la manga, puesto que con los mismos hechos se podría concluir totalmente de lo contrario. Y me había referido a uno muy concreto. Él en algún momento dice que el mexicano es reservado. Y yo vengo a Jalapa y no me encuentro gente reservada. Me encuentro gente que escucha, que tiene otro ritmo, que tiene otros tiempos para escucharte y que te escucha atentamente cuando tú estás hablando y respeta los ritmos de intervención. Eso es una de las cosas que más me impactó. Me encuentro además con personas en la ciudad de Jalapa, tremendamente cultas, tremendamente informadas, con personas humanistas, con personas interesadas en el otro, en escuchar qué propone el otro. Me encuentro, contra lo que puedan decir, cuando llegaron a las personas sobre el provincialismo, me encuentro con una población muy cosmopolita, muy abierta. Nada que ver con malichismo. No. Abierta a enriquecerse con los aportes de otros. Y la verdad es que me dio mucho gusto y me sentí en casa porque yo nací en una ciudad con características similares. Yo nací en Montevideo y esto me gusta. Quiero decir con todo esto que me encontré con un contexto en el cual se me apoyó oficialmente, se me apoyó socialmente y se me apoyó en términos de compañerismo, de amistad, de cariño personal, de apoyo personal y de constante interés por saber cuál era mi destino aquí, cómo me iban las cosas. Y basta dar un ejemplo. Yo escribí entre el 21 de marzo y el 19 de abril. Para el 12 de abril o 13 de abril, y se puede ver en los videos de la recapitulación de todo aquel proceso, yo ya estaba lanzando un curso de escritura, de coaching para escribir en el propio Centro Recreativo Jalapeño. Quiero decir con esto que se me estaban abriendo puertas. El 14 de abril, sin ir más lejos, perdón, sí, el 14 de abril, también me ofrecían dar clases en otra institución. Y así, día a día, a medida que la gente iba conociendo de que yo estaba allí, gracias a que salí en los medios, la gente venía a ofrecer oportunidades, a invitarme a quedarme, a invitarme a hacer cosas, a invitarme a aportar. O sea que, no son estereotipos, la verdad, es que no hay que hacerles caso. Hay que vivir la experiencia directa, sin prejuicios, sin pensamientos. Esto me transformó a mí. Yo venía de una sociedad un poco más álida, un poco, bueno, bastante más competitiva y a veces competitiva en términos muy negativos. Y había olvidado esto, esta amable invitación a disfrutar juntos y a compartir saberes. Y me abrí a ello. Esto fue sucedido de modo natural durante todo el proceso de escritura, en donde día a día, día a día, algunas personas, y debo mencionar muy especialmente a Ángel Rafael Martínez, cuyo apoyo fue totalmente incondicional en todo el momento para mi persona y para mi actividad, para lo que yo hago. Eso por un lado. Por otro, voy a hablar un poco de lo que es el proceso interno. El proceso de la escritura es un proceso de sumergirse en cierto modo en un abismo y descubrir allí qué hay. Y tal como lo he dicho muchas veces, esta novela, Los ojos de mi madre, fue un sueño, fue un sueño que yo tuve en un vuelo, en un avión, en dirección a México. De eso voy a hablar. Yo soñé que veía en el ámbito de un hogar o una habitación, un niño. Veía, incluso puedo recordarlo ahora, pero su cara. Y detrás de él había como una sombra oscura, una figura humana o oscura. Y más atrás, una mujer. Y al despertar supe que esa mujer era su madre, pero no sabía quién era esa figura oscura. Pues yo lo anoté en mi diario donde anoto todas las cosas y donde anoto también mis sueños. Y la propuesta era que el día que yo me sentara escribir, en ese momento iba a tomar una inspiración, cerrando los ojos, iba a decidir allí mismo sobre qué iba a escribir. Pues cuando yo cerro los ojos, lo que me vino a la mente inmediatamente fue aquel sueño. Y dije, pues, sobre eso tengo que escribir. Un poco como si esos seres que aparecieron en el sueño fueron unos seres que me pidieran que yo contara su historia. No lo vivía en términos tan místicos, esa es la verdad, pero sí que sentía latente y con fuerza también que yo tenía que contar esa historia. Realmente yo no sabía cómo era la historia. Yo sabía a cierta altura que esa sombra era la muerte. Y sabía que la madre no la veía. Y que el chico, sí. Pero que el chico no tenía conciencia de con quién se estaba relacionando. Sabía que el chico pensaba que aquello era otra cosa. No la buena. Algún tipo de ser imaginario. De ahí partí. El propio discurso de escritura, en el cual nunca mejor dicho este lugar común, una palabra te lleva a la otra, aunque debería decir, una frase y una imagen te lleva a otra, fue que fui descubriendo realmente la historia. El caso es que la historia, por eso la escribí, habla de cómo enfrentar la pérdida. Voy a aclarar simplemente, y no me voy a extender aquí, las personas que concurren a mis talleres de constelaciones familiares, o que hacen coaching conmigo, o me concurren a cualquier conferencia taller, saben algo de mi experiencia personal y algo de mi vida pasada. Y saben que muy joven viví varias pérdidas en mi familia, mi padre, mi madre, mi hermano, etc. Y de alguna manera es como si esta novela, cuyo tema central es cómo guardar la pérdida de una manera positiva, es como si me hubiera servido a nivel simbólico, a nivel profundo también, a nivel psíquico, a nivel emocional y a nivel espiritual, para yo elaborar todo aquel conjunto de pérdidas que yo tuve y resumirlas en una historia que podía transmitir a otros y que también le sirviera a otros. Pero debo decir que al primero que le sirvió fue a mí. De alguna manera yo estaba viviendo una vez más la pérdida, que siempre implica nuevas ganancias también, porque depende de cómo uno interprete y transforme el tránsito de pérdida y recuperación, pues tiene más o tiene menos ganancias y tiene más o menos aprendizajes personales. Piensen que yo estaba llegando de España aquí a México y estaba comprendiendo una realidad nueva que a mí me agradó desde el primer momento, una realidad en la cual me sentí en casa. Digamos entonces, para resumir, que esa novela de alguna manera me sirvió, como se dice en términos un poco más técnicos, para elaborar el duelo de dejar atrás una vez más un país, un continente, volver a mi continente y además volver a un nuevo país, a una nueva realidad y a nuevas personas. En ese sentido debo confesar que a cierta altura de la novela, en una escena cumple de estas, un poco fuertes emocionalmente, pues tuve que parar de escribir porque estaba llorando. Y estaba llorando, cosa que yo ya conozco que a veces pasa por el destino de mi personaje. Mi personaje es sacado, como decía Antonio Nartó, de mi propio interior misterioso. Esa es la magia de la literatura en su dimensión, no única, evidentemente, en su dimensión catártica, en su dimensión terapéutica o elaborativa. En su función de resolutora o solución de conflictos muy complejos, muy entreverados, que están anidados en el fondo de nosotros y que emergen por obra del trabajo imaginativo. Por otro lado, mientras yo iba escribiendo, como dije antes, yo iba conociendo personas y personas muy agradables. Y el conocer personas me fue catapultando, me fue impulsando, me fue empujando a entrar en relaciones sociales, comerciales, educativas, de aprendizaje, de amistad, de amor, etcétera, que fueron altamente enriquecedoras para mí. En algunos de los días, no en todos, porque eran muy cansados de vivir todas esas horas y tener la presión encima, social y mediática, de que tenía que concluir la novela, porque era la propuesta que yo había lanzado. Y que también cabía la posibilidad de que no la concluyera, pero claro, yo íntimamente estaba ahí, férreamente empeñado en que sí la iba a concluir. Este impulso social, esta conexión directa con la ciudad de Jalapa, de una conexión de amor con la ciudad de Jalapa y con las personas de Jalapa, fue lo que de alguna manera yo pienso que, y estoy seguro de que una vez más me transformó, me transformó a mí por completo. Tengo que agradecer, agradecer, agradecer y agradecer a la ciudad, a las autoridades de la ciudad, a las personas que he ido conociendo, que me han ayudado a prosperar en este medio y a dar a conocer mi obra y mi trabajo como coach y como terapeuta. Solo tengo que agradecer, de verdad. Y agradezco también al que yo era hace un año de que fuera tan lanzado, tan aventado, como para lanzarse a hacer al fin esa performance que llevaba un tiempo intentando hacer en Europa y que encontré el medio más que adecuadísimo en Jalapa, una ciudad cosmopolita cultural. Y no solo agradecer, sino expresar mi amor, mi cariño por esta ciudad que me abrió totalmente sus puertas y que me permitió conocerme a mí mismo en mayor profundidad. Me permitió sentir que de manera razonada y de manera creativa y de manera al mismo tiempo amorosa me estaba dando una oportunidad a mí mismo en un contexto extraño, pero que ante el cual solo cabía, y creo que es la solución para todos los seres humanos, abrir mi corazón, abrir mi mente y observar exactamente lo que estoy observando. Y ser consciente, ser consciente de que esto que está pasando lo construí, lo construí yo en colaboración con las personas que me ayudaron a construirlo. Quienes colaboraron, quienes incluso me dieron opiniones un poco negativas, pues también me ayudaron. y siento que ahora es el momento del libro. Más que del libro, del mensaje simbólico que el libro transmite. Y que ahora y solo ahora me comienza a llegar debido a, pues, muchas lecturas de muchas personas que por las calles, ante las cámaras o sin cámaras delante, me comentan lo que pensaron ante el libro, lo que pensaron de mí cuando se descubrieron que una persona estaba escribiendo ante cámaras, pero sobre todo, cuánto se conmovieron, cuánto llegaron a sentir y cuánto a raíz de que llegaban a sentir, comenzaron a explorar dentro de sí mismos. Eso es una apuesta grande por uno mismo y por la vida. Todos tenemos el derecho a la introspección, a entrar dentro de nosotros y saber cuán ricos somos. Gracias. 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 Gracias.